La fundación realmente dentro del mes de lucha contra el cáncer de mama que finaliza ahora, justo el 31 de octubre, que es el jueves próximo, va a presentar una muestra fotográfica. No se trata de sobrevivir, sino de vivir, se llama. Una doctora técnica en diagnóstico y a su vez estudiante de fotografía en tanto tratar este tema y conversar con las personas que atiende y demás, se le ocurrió hacer una muestra con una de sus pacientes, que va a estar presente el día de la inauguración, porque el objetivo es plasmar en la fotografía, no el tratamiento, sino emocionalmente por los estados en que pasa una mujer, como mamá, como esposa, como mujer, el aspecto físico de ella. O sea, no son fotos, acá hay una muestra, no son fotos agresivas, sino que va pasando las distintas etapas por lo que pasa una mujer para que sepa que se puede seguir adelante, que se puede curar el cáncer, que hay que poner voluntad y demás. Esta doctora va a presentar esta muestra en el hall del Centro de Exposición y Venta de acá municipal, el jueves a las 20 horas. Ella dará primero una charla explicando lo que significa esta muestra, que ya fue presentada en la Municipalidad de Santa Fe, en la Estación Belgrano de Santa Fe también y en otras localidades. Y nosotros pensamos que para culminar este mes, la Fundación le da la oportunidad a toda la gente de que vaya a presentar esta muestra, que después va a quedar en exposición durante 15 días más o menos. Pero es muy importante la concurrencia de la gente, así que por eso las estamos invitando. El acceso es gratuito. El acceso es gratuito, por supuesto. Y cabe señalar que para esta presentación el esfuerzo de la Fundación es muy significativo, porque tenemos que hacernos cargo de los traslados y otros gastos que insume la muestra.